hola hola familia del arte yo soy elizabeth villalobos y esto es estilo y pincel vamos con clases de navidad aquí les dejo la lista de materiales bueno entonces aquí tengo un plato transparente de vidrio normal del que usamos en la cocina lo voy a lavar muy bien a limpiar ya está limpiecito entonces con servilleta una servilleta que conseguí muy bonita navideña si aquí luego la voy a marcar para sacar el así el círculo con este platico que me dé la forma y la recorte estas servilletas traen tres capas de papel entonces voy a quitar las dos capas que no traen diseño para que me quede sólo la capa que tiene el diseño entonces voy a colocarla así que me quede hacia hacia abajo la voy a pegar así sí porque es que se me va a ver es por el otro lado del plato entonces por el lado de atrás tengo pegamento aplico pegamento para servilleta o si no pueden utilizar también colpón o cola blanca la aguan un poquito y van a aplicar colocan las servilletas y boca abajo y con un con una bolsa le colocan encima y un trapito empiezan del centro hacia afuera para que no vayan a quedar arrugas ni burbujas entonces ahí ya me queda pegadito si de pronto las puntitas ahí faltó por pegar le vuelvo a aplicar el pegamento levanto y aplico y vuelvo a colocar acá la bolsa y con el trapito mire le aplico así para que quede muy bien pegado mire como como se ve de bonito vamos a dejar que seque muy bien voy a dejar que seque unos 20 minutos y vuelvo a aplicar otra capa del mismo pegamento sí y voy a colocar las capas que le quité a la servilleta así así entonces coloco el pegamento vuelvo a colocarla la capa con la bolsa hago el mismo procedimiento esto es para que no se me vea traslúcida la servilleta así vaya cogiendo cuerpo y cuando voltee el plato se vea más nítido el diseño por eso hago esto aquí también volví aplique pegamento y coloque la otra capa y es el mismo procedimiento con la bolsa miren qué fácil bueno entonces aquí si voy a dejar que seque unas unas dos horitas y voy a empezar a caraquelar entonces con caraquelador cualquiera que tengan en casa de un solo paso y con un pincel voy a ir aplicando así ese craquelador es transparente si no tienen craquelador del que compramos en tiendas de arte entonces pueden aplicar también pegamento blanco ahí les tengo vídeo también cómo hacer el craquelado con el pegamento blanco ahí ya aplique el craquelador por todo el borde del plato y voy a dejar secar por ahí por media horita sí ya en la parte de del centro ya me secó muy bien ahí ya ha pasado un ratico ya está seco entonces lo que voy a hacer es para terminar de que me quede bien blanco y que me resalte por el otro lado la servilleta entonces voy a aplicar acrílico blanco con un pincel aplicó una una capa dejo secar y luego aplicó otra otra capita bueno entonces aquí el craquelador ya me secó ya me está secando bueno y aquí estoy aplicando otra pasadita ya el craquelador aquí ya me secó entonces voy a buscar un acrílico que sea rojo y voy a empezar también voy a utilizar un pincel de cerda suave sí entonces voy a ir aplicando así como aplique el craquelador mirando como esos besitos así en la misma forma horizontal en como aplique el craquelador así voy a aplicando el acrílico rojo mirando entonces si fuera la el colbón o la cola blanca inmediatamente termino de aplicar el pegamento de una vez voy a aplicar el acrílico rojo aquí deje secar por 30 minutos el craquelador y ahí se aplique el acrílico rojo mire cómo va abriendo de bonito eso es lo que hace el craquelador abrir la pintura de arriba miren qué bonito que voy terminando ya le coloco en todo ese borde dejo que seque muy bien aquí ya secó el acrílico entonces voy a aplicarle esas partes para que se me vea muy más navideño todavía aunque así se ve hermoso lo podemos dejar así tal cual pero si tienen de este polvillo dorado polvo dorado purpurina también le dicen vamos con un pincel aplicar en todas esas grietas para que esto se me vea dorado mire simplemente ahí como esas partes ya tienen como el pegajosito del craquelado entonces del craquelador entonces ahí va a quedar pegado nuestro polvo dorado y limpio con un trapito mire voy aplicando así y voy limpiando con un trapito mire cómo se ve de lindo espectacular por la parte de delante si queremos utilizar el plato entonces o si lo vamos a dejar para decorar lo podemos dejar así tal cual aplicar un barniz por detrás y listo pero si vamos a utilizar el plato para con lo con alimentos y tengamos que lavarlo entonces yo lo voy a resinar aquí voy a utilizar resina de dos componentes voy a sólo a preparar un poquito porque esta resina así no más debemos aplicar el poquito que vamos a trabajar porque ya se daña la resina que quede que queda preparada entonces aquí voy a mezclar muy bien mire que tiene que ser la misma cantidad de los de los dos componentes componente hay componente b voy a mezclarlo muy bien por tres minutos si bien mezcladito hacia un lado y hacia el otro que estoy utilizando un palito puede ser de madera bueno de plástico bien extendido sin sin mucha efusividad para que no nos vaya a dar burbuja si van a aplicar aquí también podemos aplicar la resina casera la resina casera simplemente la aplicamos no tenemos que mezclarla así ni nada aplicadita y esa también nos puede servir bueno entonces aquí ya termino de de mezclar y voy a aplicar bien aplicadito voy a aplicar en el centro recuerden ponerse guantes para trabajar esta esta resina y aquí voy extendiendo del centro hacia los bordes dejo secar más o menos por 12 horas y listo podemos utilizar el el plato para lavarlo bien extendido que no me vaya a formar gotera yo puse debajo un un plástico o algo para que no se me vaya a a quedar pegado pues de la mesa entonces eso si bien extendido vienen los bordes debo aplicar ya deje secar por 12 horas así quedó miren qué lindo espero que les haya gustado ya saben que es con muchísimo cariño y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta la próxima chao chao